Buenas tardes Juan Carlos, bueno finalmente pasa la ansiedad, ya se conocen a los rivales del equipo, ¿qué expectativa te genera para la Copa Libertadores? Sí, así es, creo que uno estaba con la incertidumbre hasta su momento de saber los rivales y bueno creo que son rivales importantes, sabíamos de que los rivales que nos toque, creo que ni uno iba a ser fácil, son rivales que tienen un mérito adquirido de poder llegar a esta fase de Libertadores y bueno creo que contento porque vamos a enfrentar a grandes rivales, es lo que nos toca ahora en Libertadores, rivales importantes como es Olimpia, como es Internacional de Brasil y desde luego Táchira de Venezuela, así que creo que no va a ser fácil, pero bueno creo que estamos preparados para asumir esta Libertadores de la mejor manera. ¿Cuál crees que va a ser el detalle que marcaría la diferencia para una posible clasificación a una siguiente ronda? Sí, desde luego que uno tiene que hacerse fuerte local, los partidos locales son importantes para poder tener un 50% de posibilidades y un poquito más de posibilidades de poder adquirir una clasificación y sabiendo de que afuera tenés que tratar de ir a robar puntos y eso te da ya un plus para poder para poder tener una chance muy grande de poder pasar de fase. Así que creo que tenemos a dos rivales que se puede robar puntos en Venezuela o en Paraguay como es Olimpia y bueno vamos a tratar de buscar, de saber cuál va a ser nuestro primer rival primero y de saber si estamos de local o de visitante y bueno, de ahí en más, reprogramar de la mejor manera los partidos. La última Juan Carlos, la hinchada igual ha estado expectante, lastimosamente de momento no se ha confirmado la asistencia del público, pero ¿qué le puedes decir a los hinchas que van a esperar de este Olimpia para la Copa? Desde luego, creo que también ellos como nosotros están esperando con muchas ansias los rivales y bueno, nada, que tenemos un gran plantel, un gran equipo, una gran familia que viene trabajando en silencio, trabajando con mucha expectativa para lo que va a ser esta Copa Libertadores desde luego que el torneo local nos está dando el plus también necesario para poder llegar muy bien al primer partido Libertadores y bueno, que estén tranquilos, que el grupo está bastante fuerte y que tenganlo por seguro que vamos a dar mucho calor en esta Libertadores. Gracias Juan Carlos.